hola amigos bienvenidos a mi canal esta vez vamos a preparar zumo o leche de coco ya este coco esta pelado yo lo compre asi pelado le sacamos el agua y lo partimos hay dos formas de hacerlo una es licuandolo y la otra puede ser rallado pero yo esta vez lo voy a hacer licuado por mas rapidez lo partimos y lo quitamos y luego lo llevamos a la licuadora lo llevamos con un poquito de agua tibia o caliente si estas en tierra fria es mejor calentar el agua calentamos agua para llevarla a la licuadora el agua de coco se la puedes tomar o se la puedes agregar a la licuadora agregamos el coco el agua caliente o tibia poquita para sacar la cantidad de zumo posible licuamos ya esta licuado y vamos a colar esto mas o menos dura en la licuadora dos minutos para que el coco se logre triturar bien ya esta preparado nuestro zumo o leche de coco esta la puedes utilizar en arroz con coco limonada o malteada de chía en mi próximo vídeo encontrarás la receta de una deliciosa malteada de chía chau chau